hola cómo están este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo gracias a todos los que me siguen y por supuesto lo que en estos vídeos porque eso significa que estamos dejando huella y es muy importante y no se olviden que siempre los invitamos al programa que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 media por la señal de youtube y like si te gusta este vídeo suscríbete activa la campanita notificaciones y por supuesto comparte la señal con tus amistades para que este canal sigue creciendo y también tenemos la opción miembros del canal con tu aporte nos ayudas a crecer y aparte si quieres imágenes personalizadas logos y demás con la opción miembros de este canal puedes tener y además puedes también ser nombrado en cada transmisión como miembro de este canal así que te invitamos a que nos sigas te invitamos a que te suscribas y te invitamos para que nos ayudes con la opción miembros del canal para seguir creciendo así que vamos con las noticias ya tenemos fecha para la copa américa 2021 que se llevará a cabo en dos sedes pero vamos a hablar un momento así que vamos a analizar esta información ahora aquí estamos señoras y señores esto es la copa américa 2021 que se llevará a cabo en dos sedes en argentina y en colombia ustedes saben que por la situación del comité hay que hacer las sedes de esta manera porque se separan en la región norte y la región sur de sudamérica y además todos sabemos que catar y australia rechazar la invitación por asuntos del COVID por las políticas así que prácticamente por todo lo que ha pasado la copa américa se efectuará con 10 elecciones y tenemos dos sedes la sede argentina que tiene a argentina bolivia paraguay uruguay y chile esa sería la sede 1 y los estadios si viendo un poquito más información más abajo los estadios que participarían en esta sede son los estadios mario campes de la ciudad de córdoba el estadio diego armando maradona que está en la plata el estadio monumental en buenos aires y por supuesto el estadio malvinas argentinas de mendoza y único de las madres en santiago al estero serán los cinco estadios que albergarían estos partidos de la sede 1 y los partidos están también ya definidos sólo falta para determinar en qué fecha se juega el formato va a ser dos grupos de cinco donde se enfrentan todos contra todos y clasifican los cuatro primeros y el último se regresa en su casa el grupo 1 ya tiene fechas la fecha 1 que se juega a partir del 11 de junio y termina el 10 de fe en 10 de julio la fecha 1 tiene argentina chile y paraguay bolivia la fecha 2 chile bolivia argentina uruguay la fecha 3 uruguay chile argentina paraguay la fecha 4 bolivia paraguay chile uruguay la fecha 5 bolivia de su argentina bolivia versus versus argentina y uruguay frente a paraguay así serían los partidos de la primera serie vamos a ver ahora la siguiente sede la siguiente sede será en colombia donde están los equipos o los países de colombia ecuador perú brasil y venezuela los estadios si los estadios que estarán habilitados para estas sedes son el pascual guerrero de cali y metropolitano de barranquilla el campín de bogotá y el atanasio girardot de medellín son los estadios sedes para la copa américa región norte si donde se hace de colombia y por supuesto también están definidos los partidos aquí están los partidos de este grupo o grupo 2 fecha 1 colombia ecuador y segundo partido brasil venezuela fecha 2 colombia venezuela brasil perú fecha 3 venezuela ecuador colombia perú fecha 4 ecuador perú brasil colombia y fecha 5 ecuador brasil venezuela frente al perú y como lo dijimos al inicio 4 clasificados por grupo sí y estos avanzan a los cuartos de final en los cortes de final van a haber 12 desigual lo vamos a ver en este momento aquí estamos los cuartos de final en el cuerpo de final existen variaciones el tercero y el cuarto de cada dos grupos cambian de sedes y el primero y el y el segundo mantienen sucede en la sede colombia el segundo y el primero se mantiene el segundo de grupo b se enfrenta al tercero de grupo a el primero al grupo b al cuarto del grupo a en la sede argentina el segundo del grupo a se enfrenta al tercero del grupo b y el primero del grupo a se enfrenta al cuarto del segundo b así que los terceros y cuartos cambian primero y segundo se mantienen sucede y después de esto cuando ya llegan a semifinales después de disputar después de disputar si después de disputar estas estas cuartos de final las semifinales se enfrentarán el ganador de la sede colombia 1 contra el ganador de la sede colombia 2 en la sede argentina el ganador de la serie 1 se enfrenta al ganador de la serie 2 de argentina ahí los tenemos no y por supuesto los ganadores de esos partidos se enfrentan en la final en bogotá los perdedores viajan a barranquilla sí y ahí se disputará el tercero cuarto puesto y el primero y el segundo puesto de esta copa américa 2021 así que deja nuestros comentarios si que te parece este nuevo formato y por supuesto serás funcionado en el próximo vídeo que hagamos hoy en los problemas en vivo así que deja nuestros comentarios quien puede ganar la copa américa como serían los partidos cuáles serían los clasificados a cuartos de final quienes para ti serían los clasificados a semifinales y los que disputen el tercero cuarto puesto y por supuesto la copa américa 2021 así que te esperamos en los comentarios no te olvides suscribirte al canal activa la campanita notificaciones y por supuesto miembros del canal para que esta comunidad sigue creciendo y por supuesto ya somos casi dos mil 770 suscriptores y seguimos creciendo así que los invitamos al programa que son de lunes a viernes donde 11 a 2 y media en la señal de youtube y like así que nos despedimos señores nos pedimos porque porque siempre hay momentos deportivos y siempre hay información útil para cada uno de ustedes este su servidor jimmy escalante y nos veremos en otro momento cuando hayan más momentos deportivos y por supuesto más información deportiva de ecuador y el mundo nos vemos